Me siento obviamente en este momento con mucha gratitud y honrado y me siento muy privilegiado de haber obtenido este premio desde que me enteré de la nominación, pues sí fue también un gozo y un poco de... pues no lo podía creer. Cuando llegué al aeropuerto y que la gente me empezó a aplaudir, la verdad, sentí la calidez nuevamente de México, de lo que nos caracteriza. Regresar a tu país y que te reconozcan es muy gratificante, muy bonito. Me lleno de emoción, muy amor. Lo que yo particularmente hago es mezclador de regrabación. Esta es la última etapa donde a mí me entregan... hay como tres etapas principales. El registro del sonido en directo de in situ de una producción. Posteriormente se le entrega eso a un diseñador sonoro o supervisor de sonido que empieza a complementar con más sonidos, más capas, música, ambientes incidentales, efectos. Todo ese sonido se empieza a complementar con más capas de sonidos y todas esas sonidos o pistas llegan a mí y entonces soy yo quien les da el balance tonal, la textura, la espacialidad, el volumen. Eso es lo que hace un ingeniero de mezcla de regrabación. De los recuerdos que tengo de la UVM, el ambiente era muy agradable. En general la gente era muy tranquila. Sí, o sea, en general era muy jovial desde el punto de vista que pues sí había interés de estudiar porque todos estábamos en la misma situación, menos que cuando yo lo experimenté, pues trabajábamos y era más en la noche y a pesar de que pues ya había tenido toda una jornada laboral, pues todos íbamos con buenos ánimos de aprender y pues seguir avanzando. El ambiente en general en la UVM fue sensacional. Yo les diría que el estudio siempre va a ser continuo, el aprendizaje es continuo. Que más bien no piensen tanto en términos de que todo lo que hagan sea una consecuencia de lo que estudian, de lo que, o sea, si les gusta lo que hacen o realmente le ponen ímpetu, va a haber consecuencias positivas seguramente. Entonces que lo hagan en términos de honrar lo que están haciendo y no necesariamente es por llegar a un fin. ¡Gracias! ¡Gracias!